Estoy feliz y contenta porque creo que lo que vamos a conversar hoy día tiene que llegar a mucha más gente. Como siempre yo digo, tenemos que llevar la palabra del ateísmo a la mayor cantidad de gente que podamos, porque de verdad es súper necesario hoy en día con lo que se está viviendo en el mundo poder poner en primer plano lo que es el pensamiento crítico y el cuestionar estas religiones que le han hecho bastante daño a los países en general. Hemos preparado hoy día algo bien especial. Hemos preparado con Rafael un ranking de argumentos teístas. Dale, apuesta Pascal. Apuesta de Pascal. Ahí déjalo, ahí déjalo, no lo subas. No, no, ahí no va. Te queda ahí. ¿A dónde vas? Espérate.